Dios le bendiga. Antes de comenzar este video, quiero mandar saludos a el pastor Rafael Vargas, quien compartió el video del testimonio de nuestro hermano Severino Virgilio. Incluso saludamos al hermano Luz Otinieblas y a nuestro hermano Severino Virgilio. Apoyémoslo suscribiéndonos al canal de nuestro hermano Virgilio Severino, el cual su canal se llama Dios es fiel. Así que apoyémoslo y ya, sin más rodeos, vamos a comenzar con este video. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, amados hermanos, amigos católicos y de otras religiones que ya son parte de este, su canal de YouTube Evangelístico de la Verdad y la Vida S.B. Les saluda cordialmente a su servidor, el hermano Tony Ávalos, predicador y apologista cristiano evangélico. Bendito sea Dios. Estamos una vez más y así como lo ven, gracias a Dios, ya logramos volver a conseguir el micrófono porque el anterior se nos había perdido y pues este, tuvimos que esperar cierto tiempo para poderlo conseguir otra vez. Pero gracias a Dios, la espera valió la pena porque ya, bendito sea Dios, ya con micrófono nuevo, ya podemos tener mejores videos en alta calidad de audio, bendito sea mi padre. Pero dejando de lado lo que es la calidad del audio, por el momento, vamos a estar hablando un tema pero candente tanto en el catolicismo como en el pueblo cristiano. Así es, esta terrible blasfemia que ha creado el catolicismo, que se llama la Bula Unam Santa o conocido como fuera de la religión católica romana, no hay salvación. Vamos a ver cómo es que se origina esta doctrina antibíblica y sobre todo lo vamos a desenmascarar, esta blasfemia a través de las escrituras. En esta ocasión a quien le tocó fue al señor Fernando Casanova, el falso ex-pastor. Así es, ¿y por qué el falso ex-pastor? Porque ya los hermanos, específicamente, la iglesia donde se supone que se congregaba Fernando Casanova antes de irse a revolcar al catolicismo, estos hermanos se dieron la tarea de desenmascararlo. Claro, fueron años después, por medio de YouTube, porque obviamente muy apenas estaba surgiendo el internet, pero estos hermanos se dieron la tarea de desenmascararlo. Links los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo vean. Pero por lo tanto vamos con el video, así que señor director, pónganme el Dislimer y nosotros comenzamos. Ok, la primera parte, formulación del dogma, que interesantemente se hace a partir de, sobre todo de Pío X a principios del siglo XX, contra el modernismo teológico católico, que había puesto en duda la intención de Jesucristo, la intención original de Jesucristo, de establecer y acompañar a una sola y única iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que subsiste en una institución visible, que es la iglesia católica de nuestros días. Pues muy bien, el catecismo, el llamado catecismo de San Pío X, del Papa San Pío X, nos clarifica esta doctrina al respecto en los números del 170 al 172. Mire cómo comienza el número 170. Muy bien, vamos a comenzar en estos instantes. Para romper un poco el hielo en este tema, vamos a comenzar con las Escrituras. Veamos lo que dice Hechos capítulo 4, versos del 11 al 12. Gloria es el Señor. Vamos a buscar el libro de los Hechos capítulo 4, versos del 11 al 12. Oiga con cuidado, estas son palabras del apóstol Pedro, como los católicos lo llaman el primer Papa. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos capítulo 4, versos del 11 al 12. Dice la Escritura, tal como es escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así dice su santa palabra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Vamos a leer las dos citas bíblicas una vez más. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Amén y Amén. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias, Señor amado, por este día que tú nos has dado. Gracias, Padre amado, porque hasta este día tú nos has guardado con tu paz, con tu gracia, tu bendición, tu misericordia. Muchas gracias, Cristo bendito, por este día tan bendecido que tú nos has dado. De trabajar una vez más aquí, en este lugar, Señor amado, Rancho Heinlein-Selfway. Padre, nos reconciliamos con el Padre Hijo y Espíritu Santo, reconociendo que en todo momento te fallamos de muchas maneras, Padre bendito. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor amado. Y sea usted, Padre bendito, hablando a través de tu palabra. Danos ese consejo, Espíritu Santo, usa mi vida para llevar este mensaje. En el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Amén, Señor y Amén. Como podemos ver en este video que vimos de Fernando Casanova, de hecho, solo son unas escenas, al menos lo que yo siento que es más importante tocar. Porque el problema que acabo de ver en el video de Fernando Casanova, hasta donde lo he podido ver, es que el problema con Casanova es que le da tantas vueltas al asunto, tantas vueltas al asunto, que al menos nos hemos tomado la molestia, al menos solamente tomar lo que sentimos que es importante refutar. Pero vamos a ver cuál es el origen este de la Bula Unam Sancta. Unam Sancta, en latín, una y santa, es decir, la iglesia, es la Bula sobre la supremacía papal emitida el 18 de noviembre de 1302 por Bonifacio VIII durante la disputa con Felipe, el hermoso rey de Francia. La Bula establece proporciones dogmáticas acerca de la unidad de la iglesia, la necesidad de pertenecer a ella para lograr la salvación eterna. Hay mucha más información, la cual la tomé de la página Acre Prensa. Si ustedes la quieren leer más detalladamente, se los dejo en la descripción de este video. Pero, ¿cuál es lo terrible del asunto aquí? Ellos están diciendo, fuera de la religión católica romana, o como ellos lo dicen, fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Qué tan cierto es eso? Absolutamente no. Porque si eso fuese cierto, entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿O a qué vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz? Por eso que este verso, Hechos capítulo 4, verso del 11 al 12, específicamente el 12, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se está refiriendo a la religión católica? No. Por eso leímos un verso antes. ¿A quién está haciendo referencia a este discurso que está dando Pedro? Se refiere a Jesucristo. Todo se está centrando en Jesucristo. Uno de los versos que saca de contexto Casanova, al menos hasta donde pudimos ver de video, porque, como vuelvo y repito, Fernando Casanova, lo único que lo ha armado bien es para darle tantas vueltas al asunto. Uno de los versos bíblicos que Fernando Casanova saca de contexto es Hebreos capítulo 11, que ya sabemos de esto de los héroes de la fe. Ahora, vamos a seguir escuchando la supuesta argumentación de Fernando Casanova. A ver qué es lo que dice lo de fuera de la religión católica romana no hay salvación en el catecismo católico. Vamos a ver. Vamos con el catecismo de la iglesia católica y en este sentido, porque desde el catecismo de la iglesia católica vamos entonces a establecer los contactos con la tradición y el magisterio. Vamos con el catecismo de la iglesia católica. Comenzamos con el número 846. 846, dice, otra pregunta. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Estudiando esto, yo me he pasado la semana estudiando esto para ustedes, preparando esto para ustedes, hermanos. Y si yo llego a incluir el testimonio de los padres de la iglesia y el testimonio de la tradición y todo lo que se ha escrito y afirmado y reafirmado en cuanto a este dogma se refiere, hermanos, este video no termina. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada, continúa, formulada de modo positivo significa que toda salvación, toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo. Esto es importante. Ok, en esta parte es donde me quise detener un poco, donde ya Casanova terminó de leer. Aquí hay una parte que me llamó la atención. Está diciendo que la iglesia, o sea, la religión en sí, supuestamente es el cuerpo. Déjenme decirle que esos grandes palacios, cuatro paredes, no son la iglesia. La iglesia somos nosotros. Porque como dice la Biblia, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quieres que se lo compruebe, señor Casanova? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Ya ves, lo vamos a estar leyendo en dos versiones de las Escrituras. En las cuales son la Reina Valera 1960, la que siempre usamos. Y en esta Biblia llamada la Nueva Traducción Viviente. Son versiones que recomiendo mucho usarlas para preparar los estudios bíblicos específicamente, para poder tener una mejor comprensión de lo que están relatando las Escrituras. Y obviamente, ponernos en las manos de Dios, sabiduría de lo alto. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice la Escritura. Primero de la Reina Valera 1960. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La misma cita bíblica, esta vez, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Eso recordémoslo bien. No son cuatro paredes lo que forman la iglesia. La iglesia la formamos tú y yo, amado hermano. Que fuimos comprados con precio de sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. El sacrificio único que es, la única persona que lo hizo fue Jesucristo. Vamos a seguir con la supuesta argumentación de Casanova. Hay gente que no entiende y dice, pero los católicos están diciendo que la iglesia salva. No, no, Cristo sí, iglesia no. Por tanto, se equivocan los pobrecitos. Nosotros no hemos dicho que la iglesia salve. Sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la iglesia. Nosotros no hemos dicho que la iglesia salve. Sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la iglesia. Nosotros no hemos dicho que la iglesia salve. Sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la iglesia. Recuerden hermanos, el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad La fe cristiana es integrada, no fragmentada Jesucristo el Señor ha establecido sistemas Una institución que es sacramento histórico de la salvación A través de esa institución y de esos medios y de esas causas segundas El Señor se manifiesta, el Señor actúa, el Señor salva, el Señor santifica Si Cristo el Señor, como veremos en la parte número 3, en la Sagrada Escritura Se tomó la molestia de fundar y establecer una sola y única iglesia Y prometió acompañar a esa iglesia Y dio perpetuidad a esa iglesia ¿Quién soy yo para prescindir de ese medio? ¿Me entienden mis amados? ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno Basado en la Escritura, sigue diciendo Basado en la Sagrada Escritura y en la tradición Enseña que esta iglesia peregrina Por tanto, es necesaria para la salvación Y se refiere a la iglesia católica Y hermanitos que muy acertadamente Dijeron, pero ven acá El título de esta parte del catecismo Dice, fuera de la iglesia no hay salvación Tú añades católica ¿Por qué? Porque es claro en el contexto Y aquí estamos de vuelta Gloria sea el Señor Pues al parecer Fernando Casanova No para de darle tantas vueltas al asunto Y si quieren ver la parte Otra refutación a Casanova De este mismo tema Pero esta vez Escrituras En el contexto Contra escritura Fuera de contexto Dejen sus likes en este video Y nosotros vamos a hacer un estudio Lo más pronto posible Lo más pronto posible Si Dios así lo permite Y si no me atarean tanto en la escuela Pero vamos a El plato fuerte Vamos con citas bíblicas Veamos que dice Romanos capítulo 8 Verso del 1 al 2 Romanos capítulo 8 Verso del 1 al 2 Veamos si es cierto Lo que dice La religión católica romana O es Dios A través de las escrituras Aquí veamos Quien tiene razón La religión católica romana O el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo de Dios Veamos que dice la escritura Romanos capítulo 8 Verso del 1 al 2 Dice la escritura Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado de la ley De pecado Y de la muerte Esa fue en la Reina Valera 1960 Ahora Nueva traducción viviente Dice Por lo tanto Ya no hay condenación Para los que pertenecen A Cristo Jesús Y porque ustedes Pertenecen a Él El poder del Espíritu Que da vida Los ha libertado Del poder del pecado Que lleva A la muerte Gloria sea al Señor Pues que dice la escritura Ya no hay condenación Para los que están en quien En la religión católica romana Absolutamente no Para los que están en quien En el Papa Absolutamente no Para los que dicen Para los que están Siendo seguidores De Fernando Casanova Luis Toro Rafael Díaz Etcétera Etcétera No Dice Ya no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús O sea que Que podemos hacer Para salvarnos Del infierno De la condenación Pues venir rendidos A los pies de Cristo Con arrepentimiento Sincero Estar arrepentidos De manera Genuina De nuestros pecados Es ahí donde se aplicarán Ya no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Veamos que dice Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Dice la escritura De modo que Si alguno está en La religión católica romana Absolutamente no De modo que Si alguno está en En la iglesia cristiana evangélica Absolutamente no De modo que Si alguno está en Cristo Ojo En Cristo Una vez más De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Ojo lo que dice la escritura De modo que Si estamos en Cristo Nueva criatura somos Las cosas viejas O sea Nuestra vida pecaminosa Aquella vida que llevábamos Sin Cristo Acaba de pasar O sea Se quedó en el pasado Y aquí Todo Absolutamente todo Nuestra vida Es nueva en Cristo Claro No es un camino Color de rosas Pero con Cristo Somos más vencedores Y es por eso Que debemos agradecer Cada día Debemos alegrarnos Cada día Sobre todo Perseverar en su palabra Para no caer En estos tipos de engaños Específicamente No caer En este tipo De herejías O como es esta doctrina De la Bula Unam Santa Una blasfemia Una blasfemia Total Contra Dios Contra el plan de Dios Contra Jesucristo Y su sacrificio Porque eso es lo que Principalmente Están causando Esta doctrina Diabólica Antibíblica Y blasfema Una blasfemia Contra Dios Veamos que es lo que dice Juan capítulo 15 El evangelio según San Juan Capítulo 15 Versos del 4 al 5 El evangelio según San Juan Capítulo 15 Versos del 4 al 5 Veamos que es lo que dice La escritura Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Vamos a ver La misma cita bíblica Esta vez En la nueva traducción viviente La versión que leímos Anteriormente Es la reina Valera 1960 Esta vez vamos La misma cita bíblica Esta vez Con la Biblia De la nueva traducción viviente Dice la escritura Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vid Ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada Que dice la escritura Separados de una religión Católica romana Nada podemos hacer Absolutamente no Nos dice eso Y estas son palabras De Jesucristo Separados de Cristo No podemos hacer nada Y es que aquí hay un problema Con el catolicismo Y es que Ellos son catocéntricos Se basan mucho En tratado En diseñar lo que Según enseña Su religión católica romana Se basa mucho En lo que Ellos quieren hacerle creer A la gente Basado en su religión Pero aquí no es eso Esa es la razón Por la cual Nosotros estamos aquí Somos Cristo Catocéntricos Nosotros hablamos Basado a lo que está En la palabra de Dios No solamente aquí Su servidor Sino otros hermanos En Cristo también Llevando la palabra de Dios Hablando conforme A lo que está escrito En las escrituras Es por eso que a nosotros Nos llaman herejes Hijos de Lutero Protestantes Porque nosotros No hablamos conforme A lo que Ellos quieren hacerle creer A uno Sino que nosotros Nosotros hablamos Conforme a lo que Hemos aprendido Conforme nos han enseñado Basado en las escrituras Ojo Basado en las escrituras Basado en la palabra de Dios Veamos que dice Salmos capítulo 62 Verso del 1 al 2 Salmos Libro de los Salmos Capítulo 62 Versos del 1 al 2 Y esta vez Vamos a citarlo En la Biblia Nueva traducción viviente Ya para ir terminando Gloria sea el Señor Dice la escritura Espero en silencio Delante de Dios Porque de Él Proviene mi victoria Solo Él Es mi roca Y mi salvación Mi fortaleza Donde jamás Seré sacudido Volvemos a leer Una vez más Espero en silencio Delante de Dios Porque de Él Proviene mi victoria Solo Él Es mi roca Y mi salvación Y mi fortaleza Donde jamás Seré sacudido En quien Estaba la fortaleza En quien estaba Su salvación En Dios No en una religión Así es Estamos hablando Del Rey David Cuando escribió este Salmo De quien era la roca Que estaba hablando El Rey David No era de la religión Católica romana Era de Dios De Dios Era quien estaba hablando Solo en Él Solo Él Es mi roca Y mi salvación Mi fortaleza Donde jamás Seré sacudido Toda la confianza Que el Rey David Tenía Estaba puesta en Dios No en una religión Estaba puesta en Dios Porque el Rey David Sabía perfectamente Que había puesto Que había sido puesto En el trono En Israel Porque Dios Así lo quiso Dios Ya lo había Llamado a ser El Rey de Israel Por eso Amados hermanos David Era muy agraciado Con Dios Porque David Andaba conforme Al corazón de Dios Conforme Y Él Como andaba conforme Al corazón de Dios Se inspiraba en estos Salmos Pero nos deja claro Que solamente En Dios Hay salvación Que solamente En Cristo Hay salvación Y fuera de Cristo No hay quien salve No hay religión Quien salve Pueden rezarle A María A Pedro A Juan Al Judas Tadeo A la Guadalupe Etcétera Etcétera Pero ninguno De ellos Les va a escuchar Ninguno de ellos Les va a escuchar Porque el único Que es omnisciente Omnipresente Y omnipotente Es Jesucristo Es Dios Fuera de ellos Nadie más Así que vamos dejando Hasta aquí Lo vamos dejando Amados hermanos Espero que este estudio Haya sido de bendición Para sus vidas Y recuerden Lo que dice Juan 5.39 Escudriñad las escrituras Porque en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio De lo que Cristo Habló Así que de mi parte Esto es todo Dios me lo bendiga Y me lo guarde Nos vemos Hasta la próxima Oración de fe Por vuestra salvación Mantienen la mano levantada Y repitan conmigo En voz bien alta La oración de fe Por vuestra salvación En voz bien alta Oremos Amado Dios Acepto a Cristo Ahora mismo Como mi único salvador Que acepto Jesús Públicamente No me avergüenzo de ti Perdona mis pecados Perdona mis pecados Entra en mi corazón Cambia mi vida Lávame en tu sangre Y ayúdame Que yo permanezca Firme en tu camino Firme en la iglesia Que sea bautizado Y que sea lleno Del Espíritu Santo Creo en ti Jesús Y soy salvo Soy salvo ahora Creo en ti Jesús Y tu sangre Limpió mis pecados Amén Glorias a Dios Bendecimos al Señor Bendecimos al Señor